Los chicos participan en disciplinas como el tenis, béisbol, bailoterapia y saltarín. La finalidad de esta iniciativa es llegar a todos los sectores e involucrar la mayor cantidad de niños y sus padres en los días de descanso. La gente está feliz, la gente está feliz. En estos momentos ya hemos inscritos a 178 niños, padres y niños, ¿no? Y divirtiéndose y pasando un rato de esparcimiento muy bueno. Estos espacios deportivos no solo generan diversión para los menores, también permiten la integración familiar y fomentan el trabajo en equipo, alcanzando además los beneficios que genera hacer ejercicio. Agradecerle antemano al secretario de Deportes, al ingeniero Jorge Castro y al doctor John Abiu por estos espacios. La verdad la recreovía que estamos presentando hoy en la comunidad no la habíamos visto. Es importante cuando estas actividades llegan a la comunidad porque son más receptivas, son más de aprovechamiento. Igualmente los papitos se integra la familia, se integra todo el sector y como vuelvo y lo digo es importante el espacio que nos han brindado a los niños y a los adultos por parte de la administración. De esta manera las rutinas deportivas para los habitantes jironeses poco a poco se vuelven un hábito, siendo la administración la principal promotora de estas actividades en el municipio histórico. Gracias. 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 Gracias.